Que parte de un hombre que tiene el corazón muy bien puesto como el señor Lea Orquicén. La materialización de todos tus sueños siempre va a depender de los hábitos y las prácticas que día a día tú anides en tu mente. El próximo 26 de noviembre tenemos una cita donde nos vamos a encontrar y vamos a aprender cosas demasiado importantes del liderazgo, de tu diario vivir y de todas esas vivencias que quiero compartir con ustedes para que los resultados siempre estén contigo. Así que nos vemos próximamente en la gran convención nacional Gano Excel Colombia el próximo 26 de noviembre. Un abrazo a todos.